Derechito al vicio, somos RCcine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing del juego de cartas coleccionables de los caballeros del zodiaco, Senseia, oficializado y producido en Argentina. Este juego de cartas traído a ustedes por los amigos de Cromeros S.A. y de todofibus.com.ar. Había estado en Argentina en los kioscos hace ya bastantes años, pero todavía podías conseguir seguramente esta caja y sus sobrecitos en alguna distribuidora o en alguna feria que tenga un montón de cartas. Así que vayámonos derechito al vicio abriendo esta colección bastante clásica, pero de una de las series más populares de Argentina, de Latinoamérica, de México y de toda habla hispana. Así que ¡dame tu fuerza Pegaso para abrirlas! Antes que nada queremos agradecer a todos los que ven nuestros videos, a los que los comentan, a los que ven los videos que quedaron atrasados en su cuenta y que están en los playlists de Unboxings, de RS Random o de todos los especiales que tenemos semana tras semana. Así que empecemos viendo la caja coleccionadora. Como ustedes saben, en las cajas coleccionadoras argentinas siempre están los primeros cartas de estas colecciones fijas, pero en los sobrecitos de expansión puedes ir encontrando todas las demás que te faltan e ir anotándolos en tu contador de cartas que aparece atrás de estas mismas. Algunas tienen los contadores impresos adentro, otras las tienen impresos en las cajas. Y obviamente estaba oficializado, serializado, licenciado por Masami Kurumada, Sueisa y Toy Animation. Es un producto 100% oficial y original. Cromeros era el que también producía las cartas de Dragon Ball Z y de varias expansiones que vimos acá en el canal. Incluso te muestra la fábrica de donde provenía de Buenos Aires. Y atrás del otro lado la misma información y el código de barras para que se venda en todo el país con el sello de seguridad nacional. Así, vamos a abrirlo por dentro. No está impresionada, pero ¿qué trae? Trae las primeras cartas que vemos acá atrás. Uof, el diseño todo dorado con el logotipo original en español de los caballeros del zodiaco. ¿De qué año? No nos dice qué año obviamente, pero tenemos acá el promocional impreso de las reglas del juego. Límite de cartas, caballeros de bronce puedes tener 3 por maso, caballeros de plata 2 por maso, caballeros de oro 1 por maso y el resto de las cartas sin límites. Te muestra cómo atacar con cartas, cómo aceptar ataques de tus personajes, cómo defendes con el poder de defensa, a ver qué más, defendiendo con cartas de defensa y de ataque, acoplando defensas en personajes. Tenemos tipos de cartas, cartas de cosmos, cartas de personajes, cartas de defensa y ataque, cartas especiales, cartas modificadoras. El objetivo del juego como es, ves defender tu santuario con tus guerreros. Bastante copado. Te muestro un poquito más cómo se pagan los costos de las cartas y a ver algún extra, no tiene ningún extra más, pero bastante copado. Vamos a ir descubriendo qué cartas no venían entonces en el mazo oficial. La primera que nos encontramos es al caballero de león bank con 350 puntos de ataque y 550 de defensa. Te muestra acá abajo, por ejemplo, arriba tenemos el puntaje, tenemos acá el simbolito del sello de Atena, tenemos acá la imagen, tenemos abajo qué tipo de caballero es, caballero de bronce, el puntaje del personaje y su información personal. Nació en Japón, su entrenamiento fue en el monte Kilimanjaro, en Tanzania. Su técnica especial es la bomba de león. Muy buen ardo. Vamos por la siguiente que es la fuerza de Van. La tenemos acá está golpeteando al Pegasus con 200 de ataque de defensa y 300 de ataque. Tenemos la carta de Yabu con 500 puntitos. Nacido en Japón, entrenó en Orán, Argelia. Su técnica especial es el galope de unicornio junto con la de Cassius. La tenemos ahí a Cassius que es el primero con el que se enfrenta Seiya en la serie. Tiene 800 puntos de ataque y dice el discípulo de Jaina fue la prueba de fuego para que Seiya consiga su armadura. El siguiente que tenemos es a Jaina. La tenemos ahí con el color gris de fondo. Es un caballero de Ofiuco, nacida en Italia y entrenada en Grecia donde también entrenó a Cassius, un aspirante a caballero. Seguido por la carta de visión cumplida. Recuperás 200 puntos de tu santuario. Lo tenemos a Seiya con sus compañeros con la armadura. Amil cobra con su ataque. Tiene Jaina unos 350 puntos de ataque. Jaina concentra el cosmos en su pierna para propinar una fuerte patada. Después tenemos la carta de el Pegaso despierta. Modifica Seiya en ataque y en defensa con 10 puntitos extras. La técnica de golpe de león. Van el caballero de león menor utiliza su poderosa técnica buscando ser el ganador de la armadura de oro y te da 300 sender en ataque y sin en defensa. Va a 150. Sin piedad. Sin piedad. Van aprovechando su gran tamaño y fuerza. Ataca sin piedad a Shabu. Lo va a golpear en varias cartas. Después tenemos tomando revancha. Queda 500 puntitos. Un apretón. La tenemos a Cassius y a Seiya. Queda 400 también. A ver que tenemos en la siguiente. La tenemos a... Ups. Eso duele. Cuando Seiya le da el golpetazo de revancha en el mentón. Dándole unos 300 puntos. Después la tenemos a Marin con 600 puntitos. Bastante copado. Es un caballero de plata. Nació en Japón. Entrenó a Seiya en el santuario de Grecia. Su nombre significa campana del demonio. La buena de Marin que en un principio creíamos que era la hermana pero no. Después tenemos la carta de control de Cosmos. Busca tu mazo principal y lleva a tu mano una carta de Cosmos por cada carta que descartes. Puedes descartar 3 como máximo. La llamada del Pegaso la tenemos acá. Revisa tu cementerio y revive una carta de Seiya. Uff. Y acá tenemos la primer carta metalizada del mazo que es un Pegaso negro. El caballero de Pegaso que tiene 500 y 600. Este caballero nació en Israel. Y entrenó en la isla de la reina de la muerte. No. Es un mercenario que sabe Kramagá. Después tenemos otro caballero negro. También metalizado con 450 puntos y 650. Nacido en Polonia y entrenado en la isla de la reina de la muerte. Qué genial. Vamos por el siguiente. Ojo. El cisne negro oscuro. Lo tenemos acá. Con 550 puntitos. Nacido en Finlandia y entrenado en la isla de la muerte. También. Sí. Después tenemos la Andrómeda negro. Nacido en Turquía y entrenado en la isla de la reina de la muerte. También. Me encanta sus armaduras y que tenga el fondo metalizado ahí en violeta. Y luego tenemos al Fénix negro con 500. Nada se conoce de este misterioso caballero. Ni siquiera es un lugar de nacimiento. Cuando aparece en esta primera saga es todo un misterio poderoso. Después tenemos diosa de la victoria. Atena. Cada vez que gires esta carta modifica los valores de tus caballeros de bronce de la mesa en 500 más. Y también 0 en defensa. Pero 500 en ataque. Qué locurilla aguante nuestra Atena. Después aparece el apoyo de Jaina. Que modifica los valores de un caballero de plata en más 100 y más 200. Aparece también el poder congelante. Me encanta. Me encanta todos los metalizados así en violeta. Lo tenemos ahí a Hyuga. Con. A ver. Con el efecto que dice. No. No tiene efecto. Dice. Elige. Sí tiene. Elige. Al final tiene o no tiene. Bueno. Elige un caballero en la arena de tu rival. Dicho caballero no podrá defender su santuario durante este turno. Pensé que iba a ser solamente información. Pero no. Está bueno. Congelás al oponente. Después tenemos a Seiya. También metalizado con. Mirá. Mil puntitos y 500. Wow. Buenísimo. Seiya fue entrenado por Marin en Grecia. Es un valiente caballero que jamás se da por vencido. Qué locurilla. Che. Hay varias metálicas en este mazo. Está buenísimo. Shiryu lo tenemos acá con 550 y 900. Entrenó en los cinco viejos picos. Bajo la tutoría del maestro Toco. Que después veríamos que se hace más joven. Jajaja. Después tenemos a Hyoga. Con 650. Realizó su entrenamiento en Siberia bajo la tutela del caballero de cristal. Ah. Un caballero argentino. Claro que sí. Después tenemos a Jun. Uh. Qué buen ardos. Esto dos. Que se dan calor cuando hace frío. Que tiene 1.100 en defensa. Sería el de abajo. Y arriba ataque 400. Fue entrenado por el caballero de plata Albiore. No durará. No dudará. En dar la vida por sus compañías. Quiero. Claro que sí. Y el buen ardos de Jun. Después la tenemos a Ikki. Pero ya es bueno. La tenemos a Ikki. Con 700 puntos. Entrenó en la isla de la reina de la muerte. Bajo la tutela de Guilty. Qué bueno. Si me era re hijo de Puchi. Su maestro. Tanto que perdió la vida de su mujer. De la mina que amaba. Todo por culpa del maestro. Y después la tenemos a Saori Kido. Claro que sí. Con 100 puntitos. Nacida en el santuario de Atenas. Siempre lleva un bastón que simboliza a la diosa de la victoria. A ver. Después tenemos la ayuda de Marín. También metalizada. Modifica los valores de un caballero de bronce en más 200 y más 100. Después la carta del sacrificio del dragón. Envía uno de tus caballeros en la harina al cementerio y recupera 500 puntos de tu santuario. Siguen siendo metálicas. Me encanta. Después la carta de Cosmos. Bronce. Concentra tu poder. Concentra también tu espíritu. Concéntralo sobre el punto que vas a golpear. Utiliza el Cosmos para pagar el coste de las distintas cartas de caballeros del Zodíaco. Ah. Necesitas estas cartas para poder activar las cartas de los caballeros. Qué cosa. A ver qué más. Tenemos otro Cosmos también. Dice lo mismo. Otro Cosmos también metalizado. Otro como metalizado. Más Cosmitos metalizados. Cosmos de plata también lo tenés. Qué dice. Estás en tu interior y que tu puño aplaste las estrellas. Aplasta las estrellas. Utiliza el Cosmos para pagar el coste de las distintas cartas de caballeros del Zodíaco. Está bien. Y por último. Un Cosmo de Oro. Cosmo de Oro. ¿Has sentido alguna vez la fuerza del universo recorrer hasta la última célula de tu cuerpo? Utiliza el Cosmos para pagar el coste de las distintas cartas de caballeros del Zodíaco. Entonces según las reglas como habíamos visto rápido acá. Puedes utilizar una carta de oro, tres de bronce y el resto de plata y los demás. Claro que sí. De tus caballeros. Para eso sí o sí necesitas estas energías. ¿Con estas bastará para poder utilizar a estos caballeros de este macito? De por sí te puedo decir que ya de por sí la caja es bastante completa y tiene a todos tus personajes favoritos y principales de esta saga con sus primeras armaduras. Vamos a ver qué nos saldrán en los sobres ahora. Empecemos por esta de acá. Como verán aparece Seiya empuñando su puñito con la armadura clásica que veíamos en el anime. Recuerden que en el manga es distinto la primera armadura. Hasta ahora tenemos la información de todofibus.com.ar hecho por Cromeros S.A. Los mismos que te hicieron las figuritas de Dragon Ball Z en Argentina. Y abrimos. Recuerden que no se puede vender estas cosas a menores de tres años y te intercambian las cartas por leche caliente. Ah, suena horrible. Pero sí. Que te intercambian las cartas por tazos usados. Bueno, eso suena mejor. Vamos a ver. La primera carta que nos encontramos es el ataque dragón. Modifica los valores de un caballero dragón en más 100 y más 500. Claro que sí. Dado vueltas están. A ver cuál es la siguiente carta. ¿Están dado vueltas? No. No. Está doblado. No, mentira. Se está un poco doblado. Pero vamos a ver. No. Se repegaron estas dos. La siguiente que tenemos es la fuerza del dragón. Modifica los valores de un caballero negro en más 200 más 200. Qué locurilla. Seguido de disciplina. Como el tema del aliepósito. Tiene 300 y 300. Lo que debe primar en todo guerrero para poder superarse. No le es indiferente a Shiryu mostrando la axila. Después tenemos otras dos cartas que están pegadas. Qué mirada penetrante. Elige un caballero de la arena de tu oponente. Este atacará a su propio santuario. No. Qué locurilla. Y la última carta es al borde. La tenemos ahí todo ensangretado al pobre de Seiya. Luego de combatir contra Shiryu, Seiya se encuentra entre la vida y la muerte. Buenas cartas. Vamos por el siguiente sobre. Me gusta la variedad de personajes. Me gusta que muestren varias escenas del anime. Pero, ¿habrá alguna sorpresa? ¿Alguna carta metálica en los sobres? La primera que nos encontramos es... ¡Dragón al ataque! Shiryu usa todas sus fuerzas para vencer al poderoso dragón negro. Vamos a ver qué más. ¿Están dadas vueltas? ¿Por alguna razón mística? ¿Por alguna razón rara? Golpe negro. El dragón negro ataca a Shiryu con toda su furia. Después tenemos... No me rendiré, dice Seiya. Y modifica los valores de Seiya en más 200 y más 100. Por último, las dos cartas dadas vueltas. Es... De vuelta a la batalla. Revive una carta de Ikki o un caballero negro. Claro que sí, con su poder de resurrección de Fénix. Y... ¡Uf! ¡No! El poder del Fénix tenemos acá. El Fénix no será derrotado fácilmente y con cada derrota volverá con más fuerza. Le da 800 y 600. Una locurilla total. Vamos por el último sobre de esta tanda. Entonces tenemos ya algunas cartas de Shiryu, algunas del Fénix. ¡Wow! No. A ver si lo abro bien por acá. ¡Wow! Dame tu fuerza. ¡Pedazo! A ver si funciona ahora. Y... ¡Bien! Conseguimos otra carta. La siguiente es un guerrero misterioso. Revisa tu mazo principal y lleva a tu mano un caballero de cualquier tipo. Y vamos a ver las últimas dos. Que también vinieron pegadas. Es... Hasta el fin le tenemos a Shiryu llorando sangre debilitado. Shiryu no tiene otra opción que utilizar el poder del dragón. Pero son pocos puntitos. La última... No me rendiré de nuevo. Bueno, salió la primera repetida que se lleva diciendo... No me rendiré. Como varias veces. Con más 200 y más 100 para tu carta de sella. Una buena mano y otra carta de cosmos para poder seguir utilizando más cartas de los caballeros del zodiaco. Me gusta mucho porque esta es una colección que ya, bueno, no están en los kioscos. Pero todavía podés conseguir las cartas y tener a tus personajes favoritos. Y que en el mazo ya de por cita aparezcan bares principales. Es un golazo total para todos los fanáticos de esta serie. Somos R-Cine. Esperamos que esto te haya divertido, informado, entretenido, enfriado tu cosmos. Y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre. Recuerden, gracias por escribirnos. Derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!